¡Vamos! 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 ¡Pinta y corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca, papá! ¡Vamos! para que se lees y se lees y se lees para la muda en busca de otro querer andale que ya se va andale que ya se va vengale garabito el otro se acabe viendo deje 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 de se es manager mandalo a tocar al pinche que tiene bateador ¡Muyado, muyado! 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 ¡Vamos, vamos, vamos!